¿Qué es el edificio viejo? 100% y también convocar a exalumnos y todos aquellos que hayan pasado por la escuela para el 6 de septiembre a una reunión para formar una comisión de exalumnos e ir proyectando el espectáculo de inauguración que no tenemos fecha aún y convocar a todos esos exalumnos, maestros, todos los que hayan pasado por la escuela número 6. Nos hablás de proyectar sobre lo que es el acto de inauguración. ¿Qué tienen pensado en una primera instancia? ¿Hacer tipos de, cómo te voy a decir, entre los exalumnos, los alumnos, porque esto es todo un apoyo de maestros, directora, inspectora, todos estamos involucrados, ¿verdad? Lo que no hay, disculpen, mi nombre es Paula Barrero. Todavía no se tiene pensado bien, la idea es convocar, así que por ahora es convocar, ver ahora el 25, tratar de estar presentes ahí en el desfile y poder ahí empezar a armar todo lo que sería ese evento de inauguración de esta nueva escuela, o sea, de la reforma. Nos imaginamos una populosa barriada a muchas generaciones. Seguramente en este encuentro estarán apareciendo muchos referentes, personas que tienen muy en el corazón la escuela número 6. Tal cual, es así. La idea es esa, es poder juntar varias generaciones. Yo soy hija de Cristina Ramírez y entonces la idea es esa, es poder cada uno de nosotros estar ahí presentes y poder dar, hacer un poco de la visibilidad de lo que es el barrio San Antonio, lo que es el barrio Santa Isabel, que a veces pueden ponernos en un lugar para que se vea que no, que somos bastante fuertes y que es necesario que nos apoyen y que estén ahí todos nosotros los que fuimos parte de esa escuela, que nos dio gran oportunidad para poder desarrollarnos como profesionales, como personas más que nada, porque lo que nos hizo la escuela número 6 siempre fue desarrollarnos nuestra parte humana, que es la que se necesita un poco más. Bien. Y Cristina, seguramente es todo un cambio observar la nueva infraestructura, tomando en cuenta que uno acostumbró en la vista al viejo edificio de la escuela 6. Sí, yo fui muchos años de la comisión de la escuela 6. Mi madre del Emilio y de Paula. Las dos la llevaba a la escuela 6. Ahí está. Y bueno, ¿te está gustando cómo está quedando ahora el edificio? Sí, está precioso, está quedando precioso. Muy lindo. La verdad que es emocionante, es emocionante. Yo que pasé mucho tiempo fuera del departamento, fui integrante, alumna, madre de alumnos y abuela de una alumna también. Digo, después de mucho tiempo de regresar a Tacuarembó y encontrarme con ese cambio, entré ahí y fue emocionante. Muy bien. Vamos a repasar el día de este encuentro para que todos, obvio, estén unidos para desarrollar lo que es esta instancia en septiembre. El 6 de septiembre hay 18 horas en el local escolar. Bien. Están todos invitados ahí. Todos invitados. Vamos a estar con los docentes, con la directora. Ahí los vamos a estar esperando a todos. Bueno, todos los que nos quieran acompañar. Porque se va a hacer una visita también a conocer, a correr las nuevas instalaciones.